Música Bueno, al fin llegamos con doña Micaela Después de un largo recorrido Doña Micaela es la más solicitada Susana, ¿cómo estás Chanita? ¿Cómo están? ¿Wilmer? Hola Wilmer, ¿qué tal Wilmer? Doña Micaela me prestó un bañito para colocarle su verdura Por favor, disculpe ¿Cómo estás Wilmer? ¿Cómo te va? Bien ¿Y a Chana cómo le va a Susana? Bien Bien, bien o bien mal Bien, bien, ¿verdad? Eso Bien, bien Le trajimos verduras, doña Micaela Gracias Aquí vienen los huevos Le trajimos un cartón de huevos y le trajimos verduras Ahorita le voy a explicar algo Muchas gracias ¿Este viene aquí? Sacale esta hora, a ver, pero no se puede quedar en bolsas Ah, sí Viene Viene este barato Ahí vienen Lechugas Dos lechugas Dos lechugas Bien grandotas Viene Cebolla ¿Sacala de la vuelta? Cebolla Esa es espinaca Es espinaca Yo digo que sí le da a los nenes, ¿verdad? Así frita con tomatillo Se la pueden comer La otra vez le traje La hizo No, yo no la traje Bien, le traje espinacas una vez Tipo como yervamora frita Así como cuando se hace la yervamora frita Así la puede hacer Queda bien suavecita Bien rica Y eso tiene mucha Como la yervamora entonces, así Ajá Le van a poner como Popeye Sí Sí, eso les va a ayudar mucho a ellos Por eso les traje Brócoli Brócoli Brócoli, ¿sí ha cocido? Sí Sí, dice Güelme Esa es señal que ha comido brócoli Brócoli Limón Traje limón por si no tenéis Viene Tomate Vienen tres libras de tomate Solo a veces si saque lo de la bolsa Si no se la pone fe No, pero aquí viene ejote ¿Qué no se le va a arreglar? Sí Tiene una libra de ejote ¿Ejote sí les ha dado? Sí Sí Jote así caldito Viene pepino Pepino Ah, pepino Chile Pimiente Whisky Zanahoria La papa Remolacha Betabela Conocen ¿Cómo betabela? Ajá Por betabela Conocen Ya ven Se ríe la chumita Viene api Y aquí viene Es pilantro Y hierbabuena Doña Micaela Ajá Pilantro y hierbabuena Y el cartón de huevos Sí Ahí está el cartón De huevos Entonces Mire Doña Micaela ¿A qué vale el quintal de maíz? Dos cincuenta Dos cincuenta Ajá Sí Fíjese que Yo le tenía que traer maíz Ahí está el cartón de huevos Las verduras Pero El carro no entra ahí Sí Ahorita no está entrado Qué complicado está entrado Sí, ahorita no se puede Yo creí que tal vez Que como ya venían avanzando Para acá Pensé que estaba Y ni la moto entró No Y fuimos a dar la vuelta Y está tapado Tampoco se podía quedar Tuvimos que dejar la moto Hasta allá Ahorita regañan para entrar Y de este lado Porque la moto Tuvimos que quedar hasta allá Tuvimos que caminar Sí, ahorita regañan Porque cuando hicieron esta casita Regañaron por lo que Lo que habían carriado Entrado fue harina Sí, pues Un poco Sí, está complicado Sí, ahorita no dejan entrar Ni moto Nada Sí, fue por eso mismo Fue de que no No pudimos ¿Todo la moto Lo dejaron hasta allá? Sí, hasta allá se quedó Hasta allá se quedó Tuvimos que caminar Entonces yo por eso No le traje maíz Porque cómo le íbamos a meter Porque fíjese que Gladys Paula Gladys Como tenía un restante de ella Y ella me dijo que quería Que le trajera verduras Huevos Y el maíz Entonces yo aparté 300 para maíz Porque solo el cartón de huevo Vale 50 Que quizás está caro el huevo Sí, está caro ¿Qué le iba a decir yo? Sí, cuántasanas tiene ¿A cómo? Unos 50 Sí, sí está caro Yo fui a comprar Casi no compro los huevos Pero fui a comprar ese día Que querían más confinitos Por eso fui a ver Que unos 50 Están los huevos Sí Ajá Ay, tan caro le dio a la nena Vale un cartón Le decía yo a ella Sí La nena, verdad Muy cara Está noturosa Y valen menos Pero, ay Dios La mitad de este tamañito Chiquititos Eso Pero Yo dije Voy a apartar los 300 Para su maíz No sé cuánto Este allá En el Acá Entonces Por eso yo aparté 300 Pero vea pues Porque yo Íbamos a intentar Traer al maíz en la moto Pero No se puede Y el carro Igual No nos lo dejaron No nos dejaban entrar Aquí hay una doñita Ahí Aquí ve Ahí ve Ahí venden maíz Ahí está la calle Ahí están poniendo Ahí está una galera Ah, sí Ahí venden maíz Ahí está el vendedor de maíz Ajá, ahí venden maíz Ah, es que ahí venden tortillas También me dan cuenta No, no No, es el otro lado Ahí venden tortillas aquí Y aquí está Aquí venden una casa verde ¿Y no tiene maíz ahorita? Sí, señor No le dije que fui a pedir fiado ¿Fue a pedir fiado? Ajá Ahorita ver Como le dije a ella Primeramente Dios Yo lo voy a pegar Cuando yo lo consigo Está bueno Y a Micaela Y como usted sabe Que me conoce la bonita ¿Verdad? Ajá Entonces mejor Dije Dios mío ¿Voy a pedir fiado con la señora? ¿Cómo? No sé qué Voy a tener dinero Voy a pagar el maíz Dijo ¿Cómo la señora? Estuvo feo Y a Micaela No sabía que yo le iba a traer dinero Ella sabía que yo le iba a traer víveres Cuando se le terminaron los anteriores Pero la verdad que Gladys Paula Vio el video Y ella dijo Doña Micaela no tiene maíz Y que tenga maíz para los nenes Porque ella pues Le sirve el maíz para los nenes Entonces Llevale maíz Y le compras verduras Y los huevos Pero Yo dije Ay Dios mío ¿Qué voy a hacer? Si no me puedo pasar ahí con el maíz Pero Se me ocurrió eso Le voy a dejar el dinero A doña Micaela Que vaya a pedir su maíz Pero usted dice que ya compró maíz O sea ya lo pidió Ahora solo pague Ahora pague Gracias a Dios Que usted vino ¿Verdad? Contale ahí las 300 Cancela la señora Y gracias a Dios ¿Verdad? Otra vez Me da fiado ¿Verdad? Porque usted sabe que Yo no Yo tengo dinero ¿Verdad? Yo me confío ¿Verdad? Y yo voy a ir a pedir un pintal Pero nunca he pedido un pintal ¿Verdad? También voy a pedir unas 5 libras Unas 3 libras de maíz Pero pague un pintal Pero yo le dije ¿Verdad? Yo voy a pedir un pintal A la señora Sí ¿Verdad? Porque yo siento que Un pintal más dilata ¿Verdad? Porque mi breado No me dilata Dije yo Pero Yo sé que Lo voy a pagar Cuando yo lo consigo Dije yo ¿Verdad? Lo voy a pagar Dije yo Y pedí el pintal Pero gracias a Dios La señora no me dijo No doña Micaela Yo no se lo voy a dar No se negó Ajá Y como Si Gracias a Dios Me dio Ah que bueno Ajá Gracias a Dios Querían ustedes ¿Verdad? Yo lo cancelo a la señora Acá están Los 300 Muchas gracias 100 200 300 Muchas gracias Muchas gracias A usted ¿Verdad? Que nos mandó Para Y aquí están Los 25 vueltos De los gastos Que se hicieron De lo otro Cuéntelos Ahí está Entonces Esa es la entrega De Gladys Paula Los huevos Las verduras Los 25 vueltos Y los 300 Muchas gracias Señor Dios Que le bendiga A usted Gladys Paula Dios Se lo bendiga A usted Donde está Muchas bendiciones Porque la verdad Como usted ve A ellos dos Me cuesta Con ellos A ver Ahorita ve No estaba Porque O sea Me dijeron Un cumpleaños Que fuera A ayudar Y yo los iba a llevar Pero vi el camino También que no se puede Viene Y me dijo La nena Déjalo mamá No tenga pena Yo lo voy a cuidar Hoy no hay clase Yo les vine a traer Entonces me dijo Oye mamá Hoy no hay clase No tenga pena Vaya Entonces le va a que Gracias a Dios Que no hubo clase Entonces yo Pues no los tenía Que venir a traer Ahorita ve Como de verdad Señor Cuando a mí me dicen Me da un cumpleaños Yo me voy Yo me voy A hacer oficio Para Me dan algo Yo ya los traigo A ellos también A dar Y como siempre A ellos me invitan A hacer tamales Yo me voy Con tal de ganar algo O la comida Para ellos Sí, me dan Gracias a Dios Ven No sé qué Están felices Comiendo No sé qué Día un casamiento Hace como Veinte días Hubo un casamiento Verdad No solo a ellos Verdad Bastantes Unos hicieron comida Otros tamalitos Otros lavando trato Otros barriendo Otros despachando Ahí Me dijeron Verdad Que fuera Y yo Y gracias a Dios Me mandaron Bastante comida Verdad Lo que uno no se espera A veces Las personas hicieron Choquín De matar un ganado Todo eso Gracias a Dios La señora Es bien buena Verdad Nos mandó Nuestra ollita De carne De res Verdad Así un choquín Y yo ya contento Les vine a dar A ellos Me mandó también Así como ellos Me mandaron Un pichel de fresco La señora Me mandó tamalitos Aquí a veces Sentaron ellos Contentes Sí pues A comer Gracias a Dios Verdad Que Dios Está con uno Verdad Como les digo Sí Cuando hay Y cuando no hay Pues también Uno tiene que Pedir a Dios Verdad La fe Y la alegría Verdad Entonces yo les digo A ellos Por eso yo a veces Les digo a ellos Que por cada ratito Ellos se ponen Muy Como le dijera yo Ellos solitos Cuando verabellan Ellos se caen Entonces yo les digo Miren No hagan así papito Miren Gracias a Dios Que Dios los deja Les mandan sus leches Les mandan Gracias a Dios Las personas Verdad Que Diosito lindo Derrán bendición Sobre de ellos Porque ellos Están vivos Verdad Y comen sus alimentos Verdad Y yo de donde Solo yo con ellas Verdad No tengo para darle Suficiente Como hacen Ella ve que nos mandó Y ve Verdad Es Paula Verdad Es una bendición Verdad Porque en el momento Que nosotros nos teníamos Ella nos mandó Verdad Y siempre así Verdad Pero gracias a Dios Dios le bendiga Verdad Porque hay momentos Que nosotros no tenemos Nada Verdad Como de verdad La situación de ellos Hay ratitos Que de verdad Yo lloro Verdad Yo digo Que Que ellos no No caminan Verdad Se caen Todo eso O sea Hay ratitos Que yo De verdad Siento Que la fuerza A veces me va Verdad Pero Yo le pido a Dios Que me da fuerza Para estar en medio De ellos Verdad Porque Está duro Hoy Verdad Que Lugar que más día Hoy se me están sanando Más día Como que sus pies Se aguardan Verdad Pero Confía en Dios Verdad Que Él me da fuerza Para estar con ellos Y gracias a ustedes Verdad Por el apoyo Que me dan Porque Si no No sé Que sería de mí De ellos Verdad Porque No tenemos para comer Verdad Como le digo Yo no puedo ganar Bastante Ponle que si yo vendí Un mi pollo O una gallina Me lo piden Yo lo vendo Verdad Para algo Pero no No alcanza Verdad Ya saben Que las cosas Están caras Pero con eso Pasamos Verdad Y cuando Nos esperamos Vea Así como Hice Usted Que nos manda Nuestro Viver Pues ya es una bendición Verdad Para nosotros Y para ustedes Verdad Que ustedes nos manden Muchas gracias Yo no tengo Como pagarlos Pero Diosito lindo Si Les dan bendiciones Les desean Muchas bendiciones Gracias Bueno Y hasta pronto Entonces eso Desde parte De Gladys Paula Ella se lo manda Con mucho amor Dice que Pues espera Que Dios Las siga bendiciendo De esta gran manera De ella A sus niños Gracias a ustedes Por ver los videos Por compartirlos Ahí nos ayudan De una gran manera Pensé que me había parado En el perro Entonces no olviden Suscribirse al canal Seguimos en todas Las redes sociales ¿Pasó? ¿Cuál? ¿Cuál? Adiós Adiós Abrazo Ah Tan lindo Gracias Tan chulo Gracias Uy ya está escuchando Que me estoy despidiendo Dice que adiós 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 Gracias Bueno No olviden Suscribirse al canal Ay me están subiendo Mamás Que Ay Seguimos en todas Las redes sociales Y hasta la próxima Adiós